Música Imagina que recibes de pronto una carta En el remite del sol, re tan solo el barquero En cuanto el sol sea una luna Vendrá a buscarte la marca Tienes 24 horas por si te quedaron cosas en el tintero En el tintero Y a mí te acuerdas cuando viste a tu padre Y los besaste y le dijiste lo quiero Ay, que paseaste por el parque Y la tarde la pasaste con tus hijos sin humor Y por ello que te abrazaste a tu hermano Ese hermano, ay, ay, con un hermano lo siento Cuando cambiaste tu tiempo por el tiempo Y arreglaste con tu amigo este mundo podrido Hace tanto ya Que llevaste un ramo de flores A la mujer de tus amores Y a su piel le confesaste Me tienes enamorado Que visitaste a tu abuelo Y se te fue del santo al cielo Oyendo contar al viejo batallita del pasado Que te perdiste por tu barrio Y regalarte al vecindario la risa de aquel chaval Estaban allí Estaban todos esperando Tuviste muchos, muchos años En la barca puedes llorar Aviva tu cesa y la fiesta Que dura muy poco la vida Ama con todas tus ganas Que lo mismo es mañana Último día Último día Último día